Que hoy sumamos cada equipo 70 minutos, hicimos dos bloques de 35, la verdad bastante bien, hemos trabajado muy fuerte ayer, antes de ayer con las evoluciones, aún así aguantaron, eso nos deja tranquilos, creo que vamos mejor de lo que yo pensaba. En cuanto a la línea por ahí, ¿cuál es la que siente usted que está evolucionando mejor? ¿La defensa, el medio, el delantero? Bueno, pues hemos hecho equipos como siempre mezclados, tratando de buscar los mejores momentos de cada uno y en lo individual, mi conclusión hoy es que las cosas difíciles las hicimos hoy bastante bien, que es atacar, generar jugadas, opciones, movimientos en ataque, y lo más sencillo que es cortar jugadas, venir hacia atrás, estar atento en táctica fija, no lo hicimos bien, no estuvimos atentos, nos acomodamos al rival. Pero bueno, si me dieras a escoger qué hubiera elegido hoy, seguro que elijo lo que hicieron, el de moverse, generar opciones, tuvieron mucha llegada, la verdad los vi muy claros con la pelota, y lo más sencillo que es marcar, les costó. Pero bueno, eso con atención, con un poquito más de trabajo, seguro se resuelve. Lo de hoy, profesor, y lo del domingo anteuniversitario en la presentación, serán las últimas evaluaciones que quedarán de cara a UTC. No, no, el que dice hoy que está evaluando, se quedó en el tiempo. Se quedó en el tiempo. Nosotros estamos trabajando, el trabajo tiene una evolución, una progresión, y se están respetando mejor de lo que pensamos los tiempos. Hoy estamos en 2016, ya no estamos en los ochentas. Bueno, profesor, compañeros, José Carlos Fernández, ¿cómo ve usted su evolución? ¿En cuánto tiempo podría estar ya a la parte de sus compañeros de repente? No, él debe seguir el ciclo que han seguido todos. Vamos a tener mucha paciencia con él, como lo hemos tenido con todos, y vamos a ver cómo se van evolucionando las cosas. Hoy el fútbol no es una situación empírica. Hoy hay que respetar los tiempos, respetar la fisiología de cada jugador, y sobre eso nosotros vamos a elegir el mejor momento para que José Carlos pueda tener minutos. ¿Hay alguna posibilidad de que regrese, profesor, a Melgar, Lampros, Contoyano? No, no hay ninguna. Lampros me parece que lo presentaron a un equipo mexicano, hizo contrato allá. Yo quiero jugadores que estén comprometidos con Melgar. Ahora, diera la impresión que la institución se está portando mal con alguien que firmó un contrato en otro lado, lo presentaron en otro lado, es el mundo al revés. Nosotros que queremos poner la imagen en Melgar, en lo más alto, y que se respete los antecedentes, porque mañana más tarde A, B, C, pueden hacer lo mismo y que hay que recibirlo. ¿Y eso está mal? Pues es el mundo al revés. Por eso estamos como estamos en esta sociedad. Los buenos somos los malos y los malos son los buenos. Increíble. ¿Pero, profesor, me siente decepcionado de repente? No, no, no. He estado yo en una situación similar. Cada quien decide de acuerdo a sus valores, a su formación, a su inteligencia. Bueno, quiero pensar que él tomó una mala decisión y uno cuando toma una mala decisión y comete un error hay que asumir las consecuencias. ¿Tuvo la oportunidad de conversar con él y de repente escuchar del por qué pasó esta figura? Mira, yo no soy pitonizo, pero todo lo que está pasando es al anticipar. Entonces hoy yo no he vuelto a hablar con él porque si ya le anticipas a una persona las cosas, cómo se van a dar y se cumplen, ¿qué necesidad ya? Uno seguro ha vivido más que él, tiene más mundo en este sentido, anticipa las cosas, se las pones en bandeja de todo lo que va a suceder. Y hoy, lastimosamente para él están sucediendo. Entonces, creo que es ocioso de mi parte, de su parte, hablar sobre un tema que ya estaba de antemano y anticipado. ¿Tiene un contrato con Melgar? Sí, sí, tiene un contrato. Pero bueno, en ese tema yo no, yo soy entrenador de Melgar, yo no soy el abogado de Melgar, no soy el presidente de Melgar. Es una situación que seguro la resolverá con los directivos. ¿Cuál sería sucedido a préstamo? Bueno, te estoy diciendo, yo qué te puedo decir, yo soy el entrenador, a mí preocúpame de lo que sucedió hoy en la cancha, lo otro yo no tengo ninguna diferencia. Pero por ese contrato, en todo caso, profesor, él, por ese escrito, ¿podría ir a reservas, digamos, para cumplir el contrato? Si hay algo parecido. Yo creo que estoy hablando hebreo, alemán, ¿qué estoy hablando? No me entienden. Yo decido sobre lo deportivo, lo otro lo decide la gente de la administración de Melgar. ¡Suscríbete al canal!